Vos como hombre experimentado, empieza una recta final quizás en esto de la clasificación. ¿Se habla distinto con el grupo? ¿Se le transmite algo? No, sabemos la importancia que tiene porque, bueno, nos va a ir encaminando un poquito lo que es el tema de la clasificación. Pero ir partido a partido, sobre todo en el partido ahora del viernes, va a ser muy complicado. Y bueno, una vez que pase eso, sabemos que en estos dos partidos se puede ir, como te dije antes, acercando esa clasificación que todos queremos. A ver, hablar de lío casi es redundante, ¿no? Porque no para de romper récords, cada vez es mejor, no tiene techo, ya lo sabemos todos. ¿Cada vez que vienen y se juntan hay una sensación distinta? ¿Hay algo que decir? No, como vos dijiste, ya seguir hablando es imposible. Pero bueno, creo que tenemos que tratar de disfrutarlo porque jugar con él es un privilegio. Entonces, bueno, hay que disfrutarlo y que nos siga dando alegría. Alejandro realmente logró armar un bloque, digamos, compacto. Entonces, eso le dio mucho al equipo. Después, obviamente, los resultados ayudan como para ganar confianza y poder seguir afrontando este tipo de partidos con cierto punto de tranquilidad, pero también teniendo en cuenta la importancia que representa poder conseguir el objetivo, que es la clasificación del Mundial. A ver, Pablo, desde aquel famoso 6 a 1 en La Paz, quizás se toma distinto el ir. ¿Se siente eso? ¿Se piensa? Sí, fue una derrota dura que, obviamente, a nadie le gusta perder así por goleada. Entonces, habrá que tener en cuenta muchos factores de lo que es ir a jugar ahí a la altura y poder, digamos, sacar un resultado positivo porque también hay que pensar que se puede ganar. Seguir de la misma forma que lo venimos haciendo, tratar de seguir sumando para el punto, de seguir mejorando el rendimiento dentro de la cancha. Entonces, son partidos que vienen bien para seguir uniendo el grupo, de seguir con la misma dinámica que venimos. Te has convertido en uno de los pilares, quizás, de esta selección y has pasado por varios cuerpos técnicos y grupos. La clave por ahí de este grupo es justamente eso, el grupo, la unidad que tienen, porque muchos lo remarcan. Ayuda mucho, ayuda mucho porque estamos mucho concentrados, mucha la convivencia y después dentro de la cancha se nota porque nos conocemos hace más de 10 años con varios chicos, entonces tenemos que seguir con este camino y esta humildad que vamos a tratar de lograr el objetivo hoy por hoy que es el Mundial. Siendo atacante, ¿cómo se vive este momento no teniendo tantos buenos jugadores de mitad de cancha para adelante? Y la verdad que se trata de aprovechar, no todos los días se puede jugar con el mejor del mundo o con los mejores del mundo porque la selección de la mitad de cancha para arriba tiene jugadores que hacen la diferencia en cualquier equipo que juegan, entonces hay que aprovecharlo con responsabilidad, pero sí que es un momento lindo para disfrutar. ¿Se puede pensar solo en este partido y no pensar en la altura de la paz? Es lo que tenemos que hacer y nosotros siempre estamos acostumbrados a tratar de pensar partido tras partido. ¿Cómo cambia esto de por ahí jugar con un esquema acá y con otro esquema allá en la paz? Primero pensar en el primer partido, creo que eso es lógico, un partido duro, difícil y después depende del resultado y cómo van las cosas, pensar en Bolivia. ¿Es crucial sacar los tres puntos acá porque después la paz puede ser un factor extra a la altura? Y si vos me preguntás así yo te digo que sí, es fundamental, aparte de jugar en casa, que el equipo siga demostrando lo que está demostrando, yo creo que es lindo para todos, así que bueno, ojalá que todos sigan ese camino que es maravilloso. ¿Qué tiene Argentina para ganar estos dos partidos? Mucho fútbol.